Aquí vemos a Arel buscando a Juárez a ver si lo consigue. Y no está Benito Juárez. Está Burgoa, pero no es el jurista. Benito Juárez está. Burgoa, ay sí, sí. Este es Francisco Zarco. Pero no es Benito Juárez. Tiene dos minutos para encontrar a Juárez. Que es lo que dura la pila. Empieza el realista y, ah, Benito Juárez, ¿dónde está? Está más de amezcua. Yo creo que ya Tras Roquilla no está aquí. Ya mandaron sus precios a otro lado. Yo creo que sí. Dionisio. Lo mandaron a Cancún. Y para su hijo, Manuel, ¿cuál? ¿Quién sabe? Benito Juárez y su señor esposo no las encuentran. Fíjate que si ahorita se nos apareciera un fantasma, no me daría miedo. Me daría miedo que se nos apareciera Trejo. Se ve medio gandalla. ¿Eh? No encontramos Benito Juárez. ¿Cómo está? ¿Cómo será este? ¿Qué es el señor? ¿Qué es el Quintero? Quintero. ¿Quintero? Vamos a los de limpieza, ya que...